Música Muy buenos días a todos, espero que estéis teniendo un muy buen día y nada, vamos a empezar con las noticias diarias y luego os cuento un poco lo que ha sido hoy en mi periplo Retos de la semana 8, skins y muchas más cosas en Fortnite Os enseñamos a compartir vuestra posición en tiempo real en coche con Google Maps Esto es lo que se espera de la nueva versión MIUI 11 Cámara frontal de 32 megapíxeles, triple cámara y más para el nuevo Honor 20i El logo Samsung Galaxy A60 llega con Snapdragon 675 y cámara de 32 megapíxeles Bueno, frontal de 32 megapíxeles El Samsung Galaxy Fold con grandes problemas en su pantalla y muy graves porque encima no es un móvil barato Llevan unos altavoces muy completos, así es el nuevo Tronsman Element T6 Plus Y además os digo, hay un sorteo activo, quedan 10 días de estos altavoz Aprovechad para entrar y apuntaros Porque quién sabe, a lo mejor tenéis suerte Siguiente Llega Alexa a los relojes inteligentes de Xiaomi Amazfit Verge Y por último os contamos todo sobre los nuevos AirDots Bueno, como veréis tengo unas ojeras horribles y un sueño terrible No, no he estado de fiesta, me he ido a dormir a las 8 de la mañana Y ahora mismo son las 3 de la tarde y ya estoy levantado Bueno, llevo levantado realmente desde la una y media Pero bueno, cuando ya soy persona son las 3 He estado toda la noche intentando clonar un disco duro Porque mi ordenador tiene su disco duro muy deteriorado Ya lo sospechaba Junto con Epic Maker estuvimos probando Daba errores, tenía muchos sectores dañados Al final hemos conseguido clonarlo Pero nos ha llevado muchísimo, muchísimo tiempo Ya os digo, hasta las 8 de la mañana Muy lento el proceso Porque ya os digo, estaba hecho un cristo A 20 megas por segundo escribía, es súper lento Y ahora me ha dejado Epic Maker un SSD Para que le tenga unos días Para ver cómo se comporta el ordenador Si merece la pena o no Porque ya os digo, este ordenador tiene 9 años Y ahora pues le empezaré a pasar los benchmarks y demás Lo primero que he hecho es yo hacer las noticias Y en cuanto he terminado me he puesto a grabar Y lo siguiente que voy a hacer pues es esto Los benchmarks y demás Ya os contaré a ver qué tal va Bueno, quería hablar Y una cosa que es que me parece totalmente brutal Los vendidos de turno Paren las rotativas Paren las rotativas Que va a pasar algo insólito Recomiendan las gafas de Nintendo VR En concreto el erudito del ojete El resto también Pero el erudito del ojete ya se ha subido también al carro ¿Qué huevazos tenéis? Decid que son mejores Que eso sí es realidad virtual Con la mano abierta El erudito del ojete dice Esto sí es realidad virtual ¿Pero qué realidad virtual? Me estás contando Pero por favor Cartonero Comete Trabric ¿Qué me estás contando? Por favor A ver Yo no la he probado No he tenido todavía esa suerte Ninguno de mis colegas Es lo suficientemente gilipollas Para comprarse eso Entonces me tocará esperar Pero vamos a ver Si las Playstation VR No son realidad virtual Según él ¿Cómo puede ser que unas gafas Que sí que no son realidad virtual Que ni tienen una tira de goma Para poderse poner Que tiene que estarado Contándolo así ¿Qué me estás contando? ¿Y lo recomiendas? Pero ¿Qué pelotas tienes? ¿Qué pelotas tienes? Has puesto el culo, eh Has puesto el culo Estás más comprado Y más vendido Vamos, te vendes por cuatro cartones De mierda Me quedan buen diez ¿Que será una experiencia aceptable? No lo pongo en duda Pero te voy a decir Que las gafas de Playstation VR No son realidad virtual Pero eso sí Los tienes así Así como las tetas De la... Yo la veo verrocal Así Así De kilo y pico Madre Yo cuando vi eso Cuando se dijeron esas cosas Se me cayeron Pero literal Los cojones al suelo No sé cómo los pude recoger Pero vamos a ver Ya fuera coñas Fuera estupideces ¿Cómo podéis recomendar eso Y decir lo que habéis dicho? Que si son más resistentes Que las gafas de Playstation VR Porque eso lo habéis dicho No de forma directa Pues ya tenéis pelotas No de forma directa No Me parecen más robustas Más resistentes Más compactas Que otras gafas De la competencia De plástico Que he probado Pues lo que pasa Que claro No podemos decir No te refiero a las de Sony Precision No No lo podemos decir Porque hay miles De gafas en el mercado Incluso de años Mucho más antiguas Y... Y claro No, no me refería a esa Sois unos sinvergüenzas Sois unos vendidos Y por cuatro duros Bailáis al son Del que os paga Por cuatro miseros Bueno, ni duros Por cuatro cartones Bailáis al son De Nintendo No tenéis vergüenza Mira que decir eso ¿De verdad me estáis diciendo Que las Precision VR Son peores que esas gafas? ¿Eh? Que os tiro agua a la cara Mientras estéis con ellas Y se jode la consola Y las gafas ¿Me estáis diciendo Que te pones así Que se ve de lejos Si no tienes los protectores O los topes Te pones así Se cae la consola ¿En serio me lo estás diciendo? Venga hombre Vete a tomar por culo Tú y el resto Yo si me decís No, bueno Es una buena experiencia Es una experiencia aceptable No sé qué Perfecto Vale, puede ser Pero que me digáis Que es mejor Que las Precision VR Es que es para daros Con la mano abierta Porque tiene cojones El asunto Pero si no te O sea La realidad virtual Te tiene que Meter dentro del juego Y esto no lo hace Si estás así todo el rato Lo único que notas Es La única realidad Que notas O que Lo que te mete dentro del juego Es el cansancio De los brazos Porque te tienes que cansar No sé Yo qué queréis que os diga A mí Este tipo de cosas Ya O YouTube Debería obligar a poner A decir Que estás patrocinado Por O este vídeo Ha sido gracias a O ponerlo en algún sitio Porque estos tíos Están pagados Están pagados Y no lo están diciendo Por ningún lado Y por ley Hay que decirlo Hay que decir Este vídeo Está patrocinado Por Este artículo Está patrocinado Por Este vídeo Está hecho Gracias a O muchas gracias A por cedernos Tal Eso lo tienen que decir Y esto Estas personas Están recibiendo Estas cosas Y no están Diciéndolo Y eso es ilegal Porque por ley Hay que decirlo Si no Es publicidad Encubierta Y ya os digo De vergüenza Que YouTube Permita estas cosas Está haciendo publicidad De un producto Por el cual Le han pagado Por hacerlo Pero fijísimo A él y a los demás Y es que además Se ve Se ve Es que todos dicen lo mismo Y luego añaden La puntilla de Toma Sony Y nada Las gafas De Nintendo Pues no sé La experiencia supongo Que sea aceptable Por el precio que tiene Siempre mirando el precio Porque si no miras el precio No valen para tomar por culo Si miras realmente Lo que ofrecen No vale para tomar por culo Pero luego dices Vale el precio 30 euros 40 euros El básico Bueno vale Vale bien Y me hace gracia Porque son muy buenas Son muy buenas Juegan Juegan al principio Una sola vez Un solo directo Y ya está No las vuelven a tocar Porque les han pagado Por un vídeo O por un directo Y ya está Te pagan por X vídeos Y se acabó Cuando has llegado Ya no lo vuelves a tocar Porque no te gusta Pero has vendido Así que nada Me despido Solamente deciros Que no habéis caso A estos dementes Dementes cortas Y nada Que nos vemos En cuanto pueda subir el vídeo Y nada Que perdonadme un poco Que esté así No sé si habrá la noche directo Depende Si consigo dormir por la tarde Habrá directo Si no consigo dormir por la tarde Pues no Porque está hecho polvo Ya os digo que he dormido nada He dormido 5 horas Y he estado toda la mañana Trabajando también En el ordenador Y luego he empezado Con las noticias O sea Estoy sin parar Realmente Y estoy a base de Coca-Cola Pero vamos Que me la voy a tener que inyectar En vena Porque joder No me gusta el café No me gusta el Monster Solo me gusta la Coca-Cola Cosa que Es la única cosa Que haga cafeína Que me guste No me quedaba remedio Así que nada Espero que tengáis Muy buen día Y nada Yo personalmente No he probado las gafas De las Nintendo VR Así que no os las puedo recomendar Ni no recomendarosla Pero si alguno las tiene Y se arrepiente Le animo Que lo deje aquí Por favor Dejadlo aquí No para que nos ríamos de vosotros Sino para decir Mira Una persona De hecho me voy a pasar luego Si no duermo Pasar por el otro lado Para ver que dice la gente Las gafas de Nintendo VR Y mañana os lo traeré Así que nada Que mañana Si no nos vemos a la noche Nos vemos mañana Hasta luego